Hola amigos del arte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar una actividad fabulosa, pero antes vamos a ver cuáles son los materiales y después ponemos manos a la obra. Para realizar esta tarjeta vamos a necesitar papeles de distintos colores, pueden ser papeles chiquitos, una perforadora, los ojitos que hicimos hace unos vídeos atrás con plastilina y los blister de pastillas, lápiz negro, tijera y una fibra que puede ser así gruesa y pegamento. El tamaño del papel para hacer esta tarjeta es de una hoja número 5, Canson, lo que hice fue cortar la mitad y estoy usando una de las mitades nada más. El siguiente paso con esta hoja es doblarla por la mitad, unir los extremos, de esta forma, que quede bien prolija, presiono para que quede bien plegado y la vuelvo a posicionar así. Ahora lo que voy a tener en cuenta es que voy a dibujar este personaje. Ustedes le pueden hacer cuernos como le hice yo o el modelo que a ustedes más les guste. Bien, tengan en cuenta que esta parte es esta de acá y no tiene que ser cortada porque si no después no va a quedar unida para que podamos escribirle nuestro mensaje del día del amigo adentro. Bien, vamos a tomar entonces el lápiz y vamos a empezar a dibujar. Lo primero que voy a hacer es marcar desde dónde va a salir mi dibujo. Si yo apoyo el original sobre el papel van a ver que es más o menos por aquí la marca. Dejo un espacio arriba porque acá voy a dibujar uno de los cuernos. Si lo hago muy muy al borde no me va a quedar espacio para dibujar el cuerno. Bien, entonces a partir de acá si dejo más o menos si medimos con los dedos, tres dedos de los míos, por ahí de los de ustedes son cuatro deditos y hago la marca. A partir de ahí voy a hacer una línea bien curva que va a ir de aquí hasta aquí, sí. Ahí entonces voy dibujando una línea bien bien curva que va a ir y va a llegar hasta acá. Bien, la voy a marcar para que la vean mejor. Ahí estamos. Perfecto. Ahora voy a hacer el cuerno. Voy a hacer uno acá y otro acá, sí. Aquí arranco por acá. Muy bien. Ahí está. Y ahora voy a hacer el otro acá. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Muy bien. Vamos a probar con los ojos para ubicarlos. A ver dónde se iban a ir. Bueno, los ojos los voy a ubicar uno por acá y otro por acá, más o menos, sí, en esa posición. Y como verán, yo le hice una nariz de otro color utilizando un papel de un color más claro para que resalte en este que es bien oscuro. Les muestro cómo hice la nariz. Es como un óvalo bien bien larguito, sí. Acá abajo lo hice más ancho. Y ahora lo corté. Una vez que lo corté, lo voy a posicionar sin pegarlo para probar porque por ahí lo quiero poner en otro en otra posición. Sí, entonces voy probando. A ver si lo quiero poner así o lo quiero poner así, sí. Yo lo voy a ubicar ahí. Voy a separar un poquito más los ojos. Y ahora me queda el espacio para la boca. Voy a tomar el lápiz y voy a dibujar una gran sonrisa, sí, y que tenga la boca abierta. Ahí está. Le voy a dibujar dientes. En este caso yo le voy a hacer poquitos. Le voy a hacer cuatro dientes. Y la lengua acá abajo. Sí. Muy bien. Ahora que ya sé dónde va a ir ubicada cada cosa, lo que voy a hacer es pasar toda la fibra por las líneas donde está el lápiz. Podemos usar fibra o fibrón grueso. Vamos marcando todo lo que dibujamos. Vamos girando el papel sin pasarle la mano por encima a la fibra porque se nos puede correr y nos va a manchar nuestro dibujo. Entonces no hagamos esto. Tratemos siempre de no apoyar, al menos por un rato, para que la fibra tenga su momento y su tiempo de secado. Sí. Muy bien. Ahora le voy a hacer esas líneas negras que tiene el original. Ahí está. Vamos del otro lado. Acá le voy a pintar la punta. Y ahora vamos a la boca. Bien. Ahí. Lo voy girando. Ahí está. Ahora la lengua. Voy a pintar los dientes y lo que voy a hacer ahora con la fibra es pintar el fondo de la boca. ¿Sí? Porque quiero que la boca quede oscura y que resalten los dientes. Otra cosa que también se puede hacer con los dientes es recortar de un pedacito de hoja blanca unas formas de dientes que a ustedes les gusten, que sean parecidas a estas o que sean colmillitos, como cualquier otra forma, y se los pueden pegar a la tarjeta en vez de dibujárselos. ¿Sí? Esa es otra idea que podemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestra tarjeta monstruosa del día del amigo. Listo. Ahí terminé de pintar. Ahora voy a pasar a pegarle la nariz. Voy a correr a un costadito. Y le voy a pegar. Voy a poner pegamento. Listo. Y voy a pasar a pegar la nariz. Muy bien. La voy a pegar ahí. Paso la mano suavecito para que tome contacto el pegamento. Y ahora voy a pasar a recortar. ¿Sí? Una vez que terminemos nuestro recorte, le vamos a pegar los ojos. ¿Sí? Y por último, nos queda realizar los puntitos de colores que van en el cuerpo. ¿Sí? Recuerden siempre ir girando el papel cuando cortamos curvas. Y para que nos queden lo más prolijo posible. Yo ahí hago un poquito más del corte para poder girar. Ahí está. Ahora. Y nos falta muy poquito y terminamos. Cortamos ahí. Perfecto. Tomamos los ojos. Le ponemos pegamento atrás. Ahí está. Lo ubicamos. Quiero que haga uno que vaya acá. Y el otro. También lo pongo pegamento. Y lo voy a pegar por aquí. Bien. Recuerden no aplastarlo así con el dedo por arriba porque si no nos va a aplastar el plástico. ¿Sí? Lo vamos a posicionar y lo vamos a presionar así un poquito de los costados para que tome contacto. Excelente. Continuamos. Ahora vamos con la perforadora. Yo lo que voy a hacer son estas pintitas que después quedan acá adentro. Así que las voy a tener que sacar. Voy a agarrar pedacitos de papeles de colores. Otros colores que no sean el que usé. Lo voy a poner abajo de la perforadora. Voy a presionar. Y ahí. ¿Sí? Lo que falta va a quedar adentro. Acá. Y después lo vamos a ir sacando. ¿Sí? Y así todos los papelitos que tengamos de restos de trabajo que hagamos y que hayamos hecho los podemos usar ahora. Bien. Ahora. Chararará. Vamos a abrir. Uy. Hay un montón, un montón para elegir. Yo tengo de otras cosas que estuve haciendo. No. Entonces. Vamos a ir tomando uno por uno y los vamos a ir pegando. Lo que les recomiendo para pegar. En vez de hacer esto y ponerle el pegamento al puntito. Sí. Al lunar. Lo que vamos a hacer es poner. La plasticola o el boligoma en la tarjeta. Haciendo un puntito. No presionando mucho para que no salga mucha cantidad. Y pego. Sí. Para. Este. Que quede más prolijo. Si no va a quedar muchísimo excedente. Va a sobrar mucho. Mucha. Este. Plasticola o boligoma. Y. Después va a ser todo un pegote. Y va a tardar mucho. Entonces. Esto así. No les recomiendo. Lo que les recomiendo es que hagan puntitos. Sí. Y peguen. Ahí. Sí. Ahí está. Acá me quedó un excedente. Pero después. Se va a ir secando. Sí. Porque es poquito. Y se va a secar rápido. Si yo le pongo mucho. Va a tardar un montón. Y bueno. Vamos eligiendo de los que tenemos acá. De los distintos colores. Y le vamos pegando en todo el cubo. Una vez que terminamos de pegarle todos los papelitos que quisimos. Todos los circulitos. Ahora. Vamos a escribir adentro. La frase. Que más nos guste. Para nuestro amigo. Sí. Bueno amigos del arte. Espero que les haya gustado esta tarjeta monstruosa. Para el día del amigo. Nos vemos en el próximo video. No. 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 No.